Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Magua, un nuevo video tutorial en el canal El día de hoy les traigo 4 aplicaciones totalmente gratuitas que están disponibles tanto para Android como para iOS para poder ver películas serias o incluso TV en línea, televisión en línea, de manera gratuita y son estas que estamos viendo en pantalla, que se llama Canela TV, Pluto TV, Run, Time y Free TV como les digo, están disponibles tanto en Android como en iOS, o sea, tanto en la Play Store como en la App Store y la pueden descargar con ningún problema y aquí les voy a mostrar pues cómo funciona cada una de ellas como les digo, son gratuitas, no tienen ni siquiera que crear una cuenta o iniciar sesión apenas ustedes las descarguen, por ejemplo, me descargue Run, la abro, inmediatamente me lleva a su interfaz principal que es cuando me muestran los canales, las películas o las series que puedo ver esto es muy fácil y sencillo de utilizar, en este caso me muestra canales de acción aquí inmediatamente me va a mostrar un canal en vivo de lo que está pasando en estos canales de acción en los destacados me muestra quizás películas, series que están destacadas en este momento puedo ver películas por comedia, por películas de thriller, películas más populares en este momento pues en la plataforma, películas que son para toda la familia, romance, lo nuevo o lo último que han subido de crimen, ustedes pueden ver que se catalogan por muchas opciones entonces digamos que ustedes quieren ver esta película, el aro, la seleccionan y la empiezan a reproducir espera que carga y la empiezan a reproducir, pueden voltear su pantalla y verla en pantalla completa así funciona aro, Pluto TV funciona de la misma manera que aro, esta es una que está muy común hoy en día incluso se puede descargar en los Smart TV para poder utilizarla aquí también, aquí nos muestra ya directamente canales que estén en vivo aquí por ejemplo me muestra que está pasando algo en vivo, decías en Miami y ustedes pueden ir cambiando dependiendo de que pues obviamente canal quieran les muestra las programaciones aquí pueden ver todo lo que ya tiene, películas, series, por ejemplo aquí de series pueden ver todo lo que está en Pluto TV, todo lo que está en las películas películas o cosas retro, lo que sean novelas como está Rosario, la mujer, o sea novelas, todo muy, muy, lo mejor que hay y así ustedes pueden ir viendo curiosidad, lo que ustedes deseen lo pueden ver y aquí en On Demand están las opciones que o las cosas que se suben como por ejemplo puedes ver Soapark, CSI Miami, NCIS, La Venganza, El Código Honor todos estos son programas muy, muy reconocidos y aquí ustedes pueden ver literalmente todo lo que hay todo lo pueden ver de manera gratuita por Pluto TV pueden haber cosas viejas y otras más nuevas pero pues lo pueden ver todo sin ningún tipo de costo y obviamente aquí como ustedes están reproduciendo pues se reproduce en segundo plano en este caso yo cierro la aplicación en segundo plano y esto se cierra Canela TV funciona exactamente igual todas estas aplicaciones funcionan exactamente igual quizás algún contenido lo vas a conseguir en una más rápido que en otra no se preocupen, las aplicaciones no mandan este error es el teléfono, tiene poca memoria, tengo que limpiarlo pero pues aquí es exactamente lo mismo te muestra primeramente un canal online y aquí tú empiezas a ver todos los canales que hay para niños de deportes, de daily news, de novelas turcas que a las mamás les gustan mucho productos originales de ellos opciones de latinoamérica hits de hollywood historias legendarias hay muchísimos tipos de opciones hay cine mexicano, cine latino cine de brasil, de catástrofes cine colombiano, cine latino pueden ver incluso opciones de música canales de música gratis como todos estos que están viendo aquí con diferentes hits canales de deporte o canales como tal que ustedes pueden ir viendo en vivo e incluso guardar lo que sea preferido para ustedes si tienen niños hay canales para niños hay de todo y por último pues ya free tv que repito funciona de la misma manera pero les muestro pues la interfaz de cada una de ellas para que ustedes decían cuál prefieran ustedes descargar y utilizar recuerden de esta misma manera tanto para Android como para iOS aquí igual acción drama se lanzan live terror digamos en terror pueden ver películas también series lo que esté actual realmente es muy fácil y sencillo utilizar este tipo de aplicaciones ustedes las pueden descargar son totalmente gratuitas ya saben está Canela TV BrutoTV Room Time y Free TV así que bueno chicos espero que este video les haya gustado que ustedes hayan visto pues que utilicen alguna de estas aplicaciones si les funciona si quieren ver televisor Aquí se las colocó un poquito más cerca para que las vean perfectamente como son Recuerden 100% disponible en Android y en iOS No olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir Y activar la campanita para nuevos videos o tutoriales Chao, chao